El torneo de clausura de la temporada en Fútbol 7, organizado por el Ciudad de Estepona, contará con 28 equipos en las categorías de Bebé, Prebenjamín, Benjamín y Alevín. Se jugará el domingo, día 24, a partir de las 10 de la mañana en el Estadio Francisco Muñoz Pérez. Habrá cuatro grupos, uno por categoría, con cuatro equipos para los bebés y ocho equipos en las demás categorías. Estarán el Club Deportivo Cultural Estadio, Asociación Deportiva Esteponense y Ciudad de Estepona como conjuntos locales. Además participarán otros equipos de Málaga y Cádiz, como son Las Lagunas, Unión Deportiva Manilva, La Mosca, Atlético Zaval, Linense, Los Cortijillos, Los Rosales y la Asociación Deportiva Taraguilla.